La revalorización docente ha constituido un gran logro dentro de la administración de la ministra de Educación, Monserrat Kramer. Por esta razón, en un trabajo conjunto con el secretario intercultural bilingüe, Romulo Antun, hemos puesto en marcha el primer concurso de méritos y oposición denominado Quiero ser Maestro Intercultural Bilingüe 1, el cual tiene por objetivo cubrir las necesidades de este segmento educativo, valorar el uso de las lenguas ancestrales y la identidad de las nacionalidades y pueblos indígenas y brindar estabilidad laboral a los maestros ganadores de este proceso. Y con el fin de garantizar la calidad y pertenencia de la educación en el sistema intercultural bilingüe, el mismo contempla componentes como la diversidad lingüística y cultural de los pueblos y nacionalidades indígenas, la cosmovisión, el modelo del sistema de educación intercultural bilingüe MOSEID y la interculturalidad. Este proceso constará de dos fases. Elegibilidad. En esta etapa se realizará la toma de las evaluaciones de razonamiento, personalidad y conocimientos específicos. Méritos de oposición. Aquí se evaluará los méritos de los aspirantes a docentes y la rendición de la evaluación práctica. Un total del 1,551 vacantes son las plazas disponibles para este concurso. Sembramos futuro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!